En el 2011, el Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales, PRODERN inicia sus actividades con el objetivo de contribuir a la reducción de los niveles de pobreza en las poblaciones de su ámbito, conservando y aprovechando en forma sostenible los recursos naturales. El PRODERN es financiado por la Cooperación Belga y co-ejecutado por el Ministerio de Ambiente y la Agencia Belga de Desarrollo y se implementa en cinco regiones del país, Apurímac, Ayacucho, Huancabelica, Junín y Pasco. En el 2011, el PRODERN inicia sus actividades en el distrito de Pilpichaca, departamento de Huancabelica, para apoyar a las comunidades en la gestión de sus recursos naturales y la adaptación al cambio climático. En una primera etapa, se identificaron las debilidades del territorio, como es la extrema degradación de las praderas altoandinas, el uso inadecuado de los recursos, principalmente hídricos, agravándose por la alta vulnerabilidad al cambio climático, lo que ha ocasionado, entre otras cosas, mayor pobreza en las familias que dependen de la crianza de la alpaca. En el 2012, el PRODERN inicia sus actividades en el distrito de Pilpichaca, y la Municipalidad Distrital de Pilpichaca, implementaron proyectos piloto para la gestión territorial de las praderas altoandinas con fines demostrativos, logrando resultados interesantes en la recuperación de pastos, donde era imposible mantener una alpaca por hectárea debido a la alta degradación. Y creo que hoy podemos ver en el semblante de los pobladores, de los beneficiarios, que sí responde a la demanda de ellos para gestionar su territorio de manera sostenible, para pensar en la cadena de alpacas de manera sostenible. Pilpichaca se ubica en el denominado Corredor de los Camélidos Sudamericanos y está considerada entre los distritos con mayor pobreza del país. Una de las principales actividades económicas a las que se dedican las comunidades es la crianza de alpacas para comercialización de lana y carne. Por tanto, desarrollar proyectos demostrativos para la restauración de los ecosistemas y adaptación al cambio climático era importante para fortalecer la cadena de valor de alpaca. En el 2014, con resultados validados de los proyectos piloto, la Municipalidad Distrital de Pilpichaca, con el apoyo técnico y financiero del PRODERN, implementa el proyecto de adaptación al cambio climático en cuatro comunidades y 14 anexos del distrito con la finalidad de desarrollar infraestructuras adaptativas, estrategias de adaptación en los sistemas productivos y los ecosistemas, así como la población vulnerable de alta montaña. A la fecha, se tienen resultados en la estrategia de adaptación al cambio climático en poblaciones saltoandinas, donde se han implementado 10 sistemas de riego tecnificado con prácticas de siembra y cosecha de agua, la construcción de 52 cobertizos adaptativos, 16 fitotoldos para la producción de hortalizas en instituciones educativas y la recuperación de 17 hectáreas de pastos asociados, beneficiando a más de 150 familias alpaqueras. Por otro lado, en la comunidad de Pichcahuasi, con fondos concursables del PRODERN, se viene ejecutando el proyecto de tratamiento y restauración de pastos y humedales, mediante prácticas la siembra y cosecha de agua, así como de pastos locales. Igualmente, aquí, los comuneros con asistencia técnica del PRODERN han establecido acuerdos para la zonificación de pastos, acondicionamiento de cochas y lagunillas para la conservación del recurso hídrico. Con este proyecto, con PRODERN y parte de la municipalidad, y este pradero, este suelo, esta recuperación del suelo natural, me parece que está bien para poder mejorar nuestra calidad de vida, nuestra economía y para nuestra alpaca sin mitad periodista. Es importante destacar que el proyecto tiene una inversión de más de un millón de soles, de los cuales un 60% provienen de fondos públicos, 35% del PRODERN y el 5% de los beneficiarios. Este proyecto con la municipalidad ha sido concebido efectivamente para mejorar la gestión ambiental y territorial en la zona alta andino. También trabajando con los colegios en la zona, para todos, mejorando en todas las posibilidades. Desde estas escuelas, para garantizar la mejor alimentación de los niños, al mismo tiempo formando a esos niños con educación ambiental, para que ellos pudieran ser en el futuro líderes de sus comunidades. A través de estas actividades, se quiere mostrar experiencias para reducir los impactos adversos del cambio climático y la adaptación de comunidades de alta montaña, mediante la conservación de los recursos naturales, restauración y manejo de humedales y pastos degradados, así como el fortalecimiento de la cadena de valor de la alpaca, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones altoandinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!